lavarropa, todavía está el calor, acá se siente el calor, está todo prendido en fuego, los víveres, el lavarropa nuevo, la cocina nueva, ve como se derritió el vidrio, la heladera, se quemó todo, todavía está todo caliente, no quedó nada, no quedó nada, acá hay un calor impresionante, está la cama, la pieza, reventó la casa, está todo caliente, me voy a ir acá, porque está muy caliente, es muy calor, es muy grande, el instrumental que rujo con la Dani, no la alcanzó a agarrar, esto no quedó nada, el invernadero, el garrafón se salvó, lo han sacado los muchachos, mirá como se prendió todo acá, no quedó nada, 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 aquí está, el invernadero está parado, la pileta, el galpón todavía está todo prendido, la otra casa también se quemó todo, ahí saca tu instrumental quirúrgico, está todo bien, está esterilizado, estaba la leña, acá estaba el galpón, la carretilla nueva, el disco, el asador, la barretilla todavía está roja, la parrilla del asador, el deck, mirá, quedó a fuego, el invernadero, después el resto, el resto no quedó nada, todavía hay calor, guarda, guarda, no te vas a quemar, que está cayendo todo, la otra casa también no quedó nada, nada de nada, ¿las abejas? Buenísimo. La casa, acá estaba la pileta, quedó una armazón, no va, de la pileta, no quedó nada, todavía está todo prendido, infernal.